Hola, ¿qué tal? Bien, 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 aquí. Hola, Mau, ¿de dónde nos hablas? Acá de la famosa ciudad de Mesa. ¿Y no eres como el baboso de Héctor, servidor público? Que quieras hacer bromas y después, miedo a la esposa, miedo a la hermana, miedo al papá, oye. ¿Cómo? Eso no es negocio, Mauricio. ¿Tú a qué te dedicas, Mauricio? Yo soy el primero. Ah, mira, buena onda, ¿y desde hace cuánto tiempo? Pues ya desde hace un ratito, ya se como. Oye, dime una cosa. Dime. ¿Como enfermero, cuántas nachas has tocado? Si yo te dijera. Digo, compadre, porque obviamente pones inyecciones, ¿no? No, compadre. Claro. ¿Y cómo cuántas, cómo, cómo cuántas estás picoteado? Escúchala, pues un buen, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? ¿Cómo cuántas? ¿No llevas la cuenta? No, pues no, 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 no llevo la cuenta de, de todas las nachas picotadas, pero así ya muero. Oye, ¿y cuáles han sido las nachas más ridículas que has tenido que picotear? ¿Qué es eso que digas? No, ¿qué dices? No manches, están de lástima, güey. No sé, pues vayas, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué dices? Sí. Híjole. No, qué peludas, feas. No, horrible, o sea, sí, todo se escribió la hija, sí. ¿En serio? Sí. Y las nachas más bonitas que dijeras, puta madre. No, pues, no, esas son, pues, es así, se hacen como que más, más contaditas, como que más. Más contaditas, o sea, ¿hay nachas más feas que bonitas? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. Pues quién sabe, es de ser también de un hospital público. Mauricio, platícame tu broma, papá. Mira, la situación está aquí. Sí. Es para mi novia, es para mi novia. Yo creo que con esta broma me voy a dejar, pero estoy, este, tentado a hacerla en el número disparado. Ajá. ¿Vale? Es, este, es un poquito celosa. Es, este, muy, muy celosa. Muy. Muy. Es celosa. Oye, ayer, ayer me fui con, con, con unos primos a, y unos amigos a, este, a una, como feria, o, es una fiesta de pueblo de ahí Zapalapa, de Santiago. Entonces, este, pues, se enojó, se puso, así, algo, histérica, porque, y, eh, fue algo así como para, 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 pues, para lo de la broma, ¿no? Algo tenía que ver. Oye, pero imagínate, apenas son novios, ¿y cómo se pone? Sí, ¿tú crees? ¿Cómo se llama ella? Vamos empezando, vamos empezando. ¿Cómo se llama ella? Patricia. Patricia, ok. ¿Y cuánto tiempo llevas con Patricia? Escúchala, pues, pues, bien poquito, carnal. ¿Cuánto? Una semana. No, pues, bien poquito. Oye, pero ¿a poco a la semana ya sacó el cubri y anda así de celosa? Sí. Chale. Bueno, entonces, la primera es una llamadita de número disparado. ¿Y la segunda cuál sería? Pues, no sé, este, ¿qué te parece? De que, no es que las redes sociales a veces son muy, muy buenas. Haciendo y deshaciendo relaciones. Entonces, que le marques tú o alguna de la gente con la que trabajas, diciéndole o reclamándole que, pues, sí, yo soy tu novio o tu novia, cualquier cosa. O sea, no tengo ningún inconveniente que sea hombre o sea mujer. Como cuál te gusta más. ¿Y por qué hombre? Digo, porque, pues, ves que hace rato hiciste la, la, este, la broma de, de, del gay. Pues, pues, también como que se me prendió el foco. ¿Y si te antojó? ¿Te gusta hacer? ¿Quieres que sea Ramiro? Ok, ok, a ver. A ver, vamos, te voy a ir haciendo preguntitas para ir viendo por dónde nos podemos ir. Este, Mauricio, ¿qué edad tienes? Veinticinco años. ¿Y ella es una mujer de? De veintiocho años. Veintiocho, o sea, es más grandecita. ¿Tú has sido casado? ¿Tienes hijos? Sí. Ok, ¿y ella sabe que has sido casado? Sí. De hecho, hace rato yo le dije que iba a ir a ver a mi hijo, cosa que, pues, no es cierto. Ajá. Ajá. Entonces, este, pues, puede por ahí... ¿Hace cuánto tiempo, hace cuánto tiempo te separaste? Ah, sí, hace como un año más o menos. Un año, pero ya no le consta, no conoce a tu esposa. No. Ok, ¿cómo se llama la mamá de tu hijo? Yareli. Yareli. Ok, ¿y tu hijo? Dilan. Dilan. Chale, mira, tiene nombre de perriste. ¿Qué bachos? ¿Cómo hace pipí, sentado o levanta la patita? Qué bachos, no es chulo. Dilan, dilan. Cámara, voy a ver. Oye, ¿y cuando ves a tu hijo te mueven la colita? Es que les ponen cada nombre tan ridículo. Ok, ¿tú qué le has platicado a Patricia de Yareli de tu relación? No, pero no platicamos mucho, o sea, no, realmente no. Ok. ¿Dónde se conocen? ¿Cómo es? Ah, yo la conocí por medio de una amiga. Ok. La conocí por medio de un chico. A ver, a ver, súbele a tu vidrio porque ahí se escuchó el carrito. La moto. ¿Andas de servicio ahorita, andas en la ambulancia? No, 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 no es para mi casa, en mi carro. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo la conocí por parte de una amiga, por parte de una amiga de la escuela, y pues nos vimos y así nos conocimos y ya después nos hicimos móviles. A ver, a ver, háblale fuerte, no empiezas así. No, ya no. No te entiendo nada. Nos conocimos, fuimos a un antro ese día, y pues nos conocimos, velamos, y ya después, con el tiempo, pues nos fuimos hablando, practicando, y nos hicimos nada. O sea, no platicamos, o sea, no, no, no soy muy dado a platicar de... Ok, entonces, ella nunca la has llevado a tu casa, digo, porque se llevan una semana, no conoce a tus papás, no sabe dónde vives. Nada. Híjole, ¿sabes qué se me antoja? Que le llame la Yareli, güey, la esposa. ¡Ay, mani! O sea, como la relación es tan joven y es tan fresca una semana, pues tú sigues casado, güey. O sea, tú vives con la esposa y con el hijo, o sea, prácticamente le estás mintiendo. Sí, sí, sí. A ver, márquenle a Bieldebundo a ver si, a ver si, a ver si está, por favor. Bueno, ya viste cómo así platicando podemos ir armando la situación. Claro. Entonces, la conoces a través de una amiga en una reunión. ¿Y cuántas veces han salido? Ah, pues muy poquitos. La verdad es que, digo, que tenemos muy poco de andar, entonces, sabemos muy, muy, muy poquitos. ¿Me permites un momento, por favor? Eh, cómo no, con todo gusto. Aquí está tu baboso, cuando quieras. Podemos parar la transmisión. No, es que este cuate, el policía me decía algo. Ah, dile, dile, que no esté fregando, que estás hablando con el panda y que está haciendo una broma. Ya, te va a dejarse a curar. A ver, vamos a saludar a Bieldebunda, si está por ahí. Bieldebunda, buena noche. Buena noche, panda. ¿Cómo está buena noche? Lo que pasa es que aquello, el tamalito y todo, y acá, y qué depende, y qué es lo que, como servidor público. Ay, no entiendo, cabrita. Vos, no estoy diciendo nada. Ay, bueno, por si entonces habla bien, ¿por qué no te entiendas? Bieldebunda, vamos, no te agarro ahorita ocupada, y en medio todo tranquilo. No, panda, no hay problema, nada más no le doy de cenar a los chamacos, pero no pasa nada. No te preocupes, ya te va a llegar tu cheque, no sé cuándo, pero te va a llegar, ¿ok? Ah, bueno, está bien. Ya, pues, hágale, espandanos, y el macho, ¿puedo que corren el otro? Pues, ¿pa' qué? Pues, ¿pa' qué? Pues, ¿pa' qué? Que traguen aire. ¿Y hacemos esto con nosotros? ¿Que traguen aire? Pues, sí, pues, sí. A ver, Bieldebunda, se trata de lo siguiente. Tú te vas a llamar a partir de este momento, Yareli. Ok. Tienes un hijo, como lo tienes, pero este va a ser más grandecito. ¿Qué edad tiene Dylan, tu mascotita? Joder, no sé, tres años. Tres años, ¿no? Pues, más o menos ahí te va, ya tienes experiencia, Bieldebunda. Tres años. Ok, Mauricio es enfermero. Patricia es la novia y apenas llevan una semana. No, unos días. No, ni una semana, uno, güey. Bueno, ¿tú dijiste que una semana, güey? Menos y una semana, güey. Ah, güey, bueno, perdóname. O sea, entonces dime cuántos, güey, dos días, tres días. Es uno de menos, pero bien poquito, ¿ok? Ajá. Ajá. Entonces tú te acabas de enterar, tú vives bajo el mismo techo, él ya está separado supuestamente desde hace un año. O él te va a decir, no, 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 apenas llevo diez meses. Lleva separado más o menos un año, este, vive solo, o quién sabe cuán bien viva, pero sí sigue viendo ahí a su mascotita. Sí, sí, sí lo sigue viendo. Ok, pero resulta que tú eres la mujer. ¿En dónde se supuestamente vives, Mauricio Conyareli? ¿En dónde? ¿Dónde podría ser? No sé, pues más o menos, digo. Pues ahí, bueno, en eso. Los reyes, los reyes. Vives en los reyes La Paz, te acabas de enterar, entonces tú quieres poner las cosas en su lugar, eres la señora, ella es una atrevida, y no vas a permitir que destruya la familia, y bla, bla, bla. Ya lo demás lo vamos armando, ¿ok? Dame el teléfono, por favor, de Patricia, este, mi querido amigo, ¿cuál es el teléfono? 55. El número telefónico, 525-726-325-25-Panda. Envíanos un tuit, arroba, quiero una broma, también un WhatsApp, al 55-767-26-32. 55-760-Panda también. Correo electrónico, a quiero una broma, arroba yahoo.com. Si de repente dices panda, dices los números muy rápido, muy sencillo, ingresa al pandasambrano.com, ahí está toda la información oficial del panda show, el pandasambrano.com, muy sencillito, ahí lo encuentras en línea, y ahí está toda la información. Vamos a marcar, ¿lista, Viol de Gunda? ¿Alguna pregunta que tengas referente a esta bromita? No, pandita, creo que no. No, ninguna. Creo que no, pandita. Bueno, pues marcamos, vamos a ver cómo reacciona, señores. Ella se llama Patricia, marcamos en directo desde el Pandacool Center. Las bromas están aquí. ¿Qué tal? Les saluda a su amigo Beto Zapata, coorden y voz de pesado para mandar un saludo a toda la raza de Panda Show. Bromas. ¡Ay, güey! Listo, acción. Vámonos. Eres una mujer más o menos de 30, ¿eh? 26, 27. Tu hijo tiene tres años. Eso. Bueno. Bueno, Patricia. Sí. Buenas noches, Patricia. Mira, este, perdón que te molesten. Me gustaría que me regalaras unos minutos para platicar. Soy Yareli. Creo que tenemos algo que platicar. ¿Quién? Tenemos un Yareli. Soy la esposa de Mauricio. ¿Te suena el nombre de Mauricio? Sí. Soy la mamá de Dila. El hijo de Mauricio. Ajá. Mira, nena, quiero que pongamos las cosas en su lugar. Y que pongamos las cosas claras desde el inicio, ¿sí? Sí. Tengo entendido o no sé, sé que andas con Mauricio. ¿Es correcto? Correcto. Ajá. ¿Y tú sabes que yo soy su esposa? ¿Que yo soy la mujer, la mamá de su hijo? Mira, permíteme. Una. A ver. Yo no soy soltera. ¿Y a mí qué me importa? Con quien yo quiera. Pero dale casualidad que Mauricio no es soltero. Mauricio está casado y tiene una familia. Yo no lo sabía. Me vengo enterando en este momento. A ver, bájale, pendeja. Bájale tú. Bájale. Mi amor, por algo extraña, mamita. Vale, bye. Mi vida, fíjate que no es soltero. Mauricio, creo que tu relación no va a durar más de tres días. A ver, vamos a marcarla antes de que se fríe. Y antes de que le marque él, a ver. Me está marcando, me está marcando, me está marcando, me está marcando. A ver, ¿puedes juntar llamada? ¿Eh? ¿Puedes juntar llamada? No, no puedo con este teléfono. Me lleva el tren, pues se nota que ser enfermero del estado de México. Aprende, aprende como el otro tres hijos y tiene auto propio, güey. La única diferencia es que le tiene... Me está marcando, me está marcando, me está marcando. No, no le contestes, no le contestes. No le contestes. Dices que no puedes hacer llamada E3. De acuerdo, escuché bien. Ok. Vamos a marcarle, Marcelita, vamos a hacer. Piúl de Gunda, vamos a intentar el segundo round. Le será, mira, 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 a mí no me cueles. Yo ya sé dónde estás, voy a ir y te voy a desgreñar. Yo te hablé muy bien, pero te voy a enseñar quién es la señora. Ya vamos a meterle tercera, no segunda, tercera. ¡Acción! Ok. ¿Qué pasa? A ver, imbécila, a mí no me vas a estar colgando. Yo soy la señora, la esposa de Mauricio Pendeja, ¿eh? ¿A ti qué le vas bajando? Le vas bajando, ¿eh? Ay, por favor. ¿Y tú quién eres? Le haces honor a tu nombre, pinche puticia. ¿Eh? Estás metiendo con nombres casados, ¿eh? No, ya me he... Y hablé en buenos términos. Quise platicar como la dama que soy. Y empezaste a sacar las uñas, gatita. Empezaste a sacar las uñas. Por favor. Por favor, no. Tú por favor, imbécil. Yo creo que... Está en los parras hay razas y nosotros también, ¿eh? No deberías hablar de esa manera. Ay. Bueno, pero es que me estoy rebajando con la basura como tú, ¿eh? Ay, sí, tu marido le... Ahora que te escucho me dan la razón de que eres una zorra, ¿eh? Eres una vil zorra. Sí, mucho. Sí, pinche puta de insaciable vagina. Ajá. Eso es lo que eres. ¿Tú crees que Mauricio te va a tomar en cuenta? Por favor, yo soy la mujer. No me interesa. Es la mamá de tu hijo. Por favor, ¿eh? Mejor, sí, me la puede hacer otra cosa más. Lástima, lástima, lástima. ¿Y tú qué me das, Dani? ¿Que estás destruyendo un hogar? ¿O qué? Ay, par de gatas peleándose por un enfermero. Ay, no manches, Mauricio. Hacer llamada de tres es lo de hoy. Ya cualquier aparatito inteligente puede hacer llamada de tres. No, me está marchando al otro teléfono. Al otro. Ok, ¿puedes ponerle speaker, altavoz? Sí, espera, espera. Ok, va, 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 va. Espera, espera, espera. Lo aceptas, ¿eh? Sí. Dilo, y tenemos que hablar. O sea, sí es mi esposa, pero mira. Para oír la conversación. ¿Dónde? Acerca, acerca. Acá van a hablar por teléfono. Acerca, acerca. No te escucho. Me acaban de hablar por teléfono. ¿Perdón? ¿No me escuchas? No, casi no te escucho. A ver, otra vez. Que alguien te acaba de hablar por teléfono. ¿Y luego? ¿Y luego? Ya di la otra, ¿no? Porque es la mamá de mi mamá. ¿Quién? Médico de vulgaridades. Wow. Hoy sí. Como la fina, ¿eh? Los... Mucha rara. Dile, te hablo. Yo no sabía, yo no sabía, Leo. Apenas fue. Dile, se me va a acabar la pila. Te marco de otro teléfono. Oye, oye. ¿Qué estás? Oye, este, che. Rules, del Pedro, del Cuaco, de quien sea. Órale, pues. ¿Qué? ¿Está ahí o qué? ¿Ya se quedó muda? Listo, ya. Oye, ¿cómo ves a la fina quejándose de que le acaban de decir? ¿Quién empezó a ser cínica? Oye, está llorando. Ok, voy a marcar de otra línea. Mauricio, tú también tienes que ser un poquito cínico. Ok. Mira, mira. Es que, mira, le dices, mira, ¿sabes qué? Es que ya la escuchaste. O sea, es que sí sigo viviendo con ella. Yo te había dicho que no, pero es que no sé cómo te... No, 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 sí, 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 sí. Yo le he dicho que estábamos, cuando estábamos practicando, hace unos días, tuvimos un café, y me dijo que si yo era casado, y le dije, pues no. Y empezaron a cotorrear, entonces me dice, me dice, no, pero ya te vas a ir a vivir con ella, ya te vas para tu casa y te vas con ella, ¿no? O sea, como jugando, me lo dijo. Entonces, tienes que admitir todo. Recuerda que esto es una broma, ¿ok? Y, ¿qué te parece? Tenemos varios puntos por dónde irnos. Uno es decirle, pues sí, pues yo creo que es mejor que ya no nos veamos. O para dónde te gustaría irte con esta bromita. Mira, ayer tuvimos una bronquilla, entonces, pues me está, ¿cómo se llama? Y, pues, me cortó hoy así, ¿no? Porque, pues, estaba enojado y todo eso. Y, pues, yo le dije, no, pues, ¿sabes qué? Mira, pues, vamos a hacer algo así. ¿Cómo se va a hacer algo así? Las cosas no serán así de estar enojando y de que hagas derrinche y te enojes y ya. ¿En qué casita? Entonces, este... Pues, no sé, de ahí deciden, ¿no? Pues, si quieres, adelante. Si no quieres, pues... Pues no. O sea, es cuestión tuya. Yo te dije jugando. Yo no te lo dije jugando, pero tú lo vas a hacer. Ok, pero deja un poquito los tartamudos, si no nos vamos a llevar media hora. Mira, Mauricio. Checa lo que vamos a hacer. ¿Ella sabe dónde estás ahorita o no? No. Bueno, mira. Tú vas a aventarte tu conversación como tú quieras. De repente va a llegar tu esposa, Yareli, y va a decir, Yareli, ya hablé con Patricia. Esa mujer, esa mujer tan corriente y pelada es con la que anda. Y tú le vas a decir, no, 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 mi amor. Le vas a decir, mi amor, le vas a hablar con respeto. No, mi amor, no, 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 ella... Es que, como te dije, yo creo que te estás confundiendo. Ella trabaja de intendencia en el hospital. Rebájala, rebájala. Ella trabaja de intendencia y de aquelaba los baños. A ver, quiero hablar con ella. Vamos a darle otra vez el paso a Viol de Gunda para que entre ya como la señora cerciorando que realmente está contigo y así cerramos la broma. ¿Ok? ¿De acuerdo? No te me vayas a zambranar, paparrín. Sale, Marcelita. Márcale de otro número y que sea visible. Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal? Soy Angelica María. A todos los amigos preciosos del Panda Show, un besote y un abrazote y todo, mi amor. Mmm, bromas. ¿Qué edad tiene Eddie? ¿Qué? ¿Qué edad tiene este... ¿Vilan? Tres años. Y de repente también vamos a hacer como que está tu hijo. Hijo de la... Le mandé de la pa... Bueno. ¿Qué andes? ¿Qué andas? ¿Qué pasa por acá? ¿Es eso que te digo? ¿Cómo que tiene...? Es que ya te entendí porque tengo que ver tu teléfono y ya está fallando. A ver, ¿ya me escuchas bien? No, o sea, yo sí te entiendo bien. Ese teléfono se te escucha mejor. Pero a ver, dime, ¿qué pasó? Bueno. Pues me entró una llamada, pero ves que este número lo acabo de cambiarse hace tres días. Ajá. ¿Entendés? Me habló. Es que no recuerdo su nombre, Yareli, Yaremi o Yaremi, algo así. Ajá. Que era la mamá de tu bebé, de Dylan, me dijo. Ajá. Que este... Me dijo, oye, ¿tú sabes que a Mauricio sí te suena? Le digo, sí. Dice, es tu novio, me imagino. Le dije, sí, ¿por qué? Dice, pues déjame, te digo, que yo soy su esposa. Le digo, soy la mamá de su hijo y soy la señora de la casa. Y le digo, ajá. Dice, ¿me está quedando el avión, pendeja? Le dije, no, pero no tengo por qué escucharte. Le digo, arreglo tus problemas con él. Pero yo soy soltera y creo que soy libre de andar con quien yo quiera. Y sí, digo, no, esto es de puta con mi esposo, pinche perra, pinche vagina no sé qué. Y me dijo muchas gracias. Ajá. Y le colgué. ¿Y luego? Me volvió a marcar. Y me dijo, mira, hija de tú, ¿quién sabe qué? A mí no me cuelgas las llamadas porque aquí la puta eres tú y aquí la segunda eres tú. Y aquí yo... Le dije, mira, nena, no tengo por qué escucharte, neta. O sea, no tengo ninguna necesidad, te juro que no tengo necesidad de escucharte. Ahora te estoy diciendo. Es que yo te estoy hablando bien. O sea, te estoy diciendo... ¿Cómo le dije? Pero te estoy diciendo que no tengo por qué escucharte. O sea, yo soy una, soy soltera, dos. O sea, yo no sabía, neta, que no sabía. O sea, yo no sabía que era casado. Dice, pues, es que ahora ya lo sabes, ahora ya van a cambiar las cosas, ¿estás de acuerdo? Pues sí, pero a mí me escuchas, pendeja, que quién sabe qué, qué, quién sabe. Pues se puso todo a grave. Sí, pero a mí me escuchas, pendeja, porque cómo puedes estar peleando con un hombre que te engaña. Si ya te diste cuenta que te engaña, que anda con alguien más, cómo te puedes estar rebajando a él. Pero, pues, disculpa, a mí me das lástima. Y le colga. Ok. Y yo le voy a marcar. Ajá. Pero fueron unas vocerías terribles, Mauri. O, terrible. Pues, ajá. Pues mira, pues ahí. Yo creo que ni yo enojada las digo. Ni está. ¿Ves? Mira, este... Yo tengo que decir esto y creo que no va a ser muy inmigrante. ¿De dónde sacó tu número? No lo sé. Está bien. No sé de dónde lo sacó. No tengo idea, a lo mejor. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Me escuchas? Sí. No te escuché nada. Este... Pero mejor lo agarró de mí. No, no sé. No tengo idea. Tal, 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 tal hombre de puta tienes que no sé qué. ¿Te dijo eso? Sí, no, me dijo muchas cosas horribles. No paro, no paro, le colgué. O sea, si a lo mejor le colgué. Es en sí, pero... Es lo que te decía. A ver, déjame, déjame variar el síntimo. Pues sí, yo sigo casado y sigo con ella. A ver. Pues sigo casado y sigo con ella y pues... No, no, yo... Me recuerdo la vez que estaba tupicando en la cafetería y es que te lo dije y tú me tomaste a juego, pues no, que me era juego. No era juego. No sé cómo... A lo mejor en la noche le agarró mi teléfono y se marcó. No lo sacó. Yo creo. Pero es que... Pero es que está la situación. Bueno. Ok. ¿Sabes? Bueno. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escuchas. No te escuché. ¿Qué? ¿Le trajiste la comida a tu hijo, Mauricio? Sí, estoy en el carro. Ah, pues pásenmela. ¿Con quién hablas? Con una amiga. ¿Una amiga? En el hospital. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y con la amiga? Con la amiga. ¿Por qué no vas a atender al niño mejor? Ahorita voy. ¿Por qué estás nervioso? A ver, ven. No, no, no. A ver, mi amor, ven. Te conozco, Mauricio. ¿Con quién hablas? Con una amiga, te dije. ¿Amiga? Ya, Mauricio. Te estoy hablando bien. ¿En serio? ¿En serio? Ahorita voy. Con una amiga. Tranquila. Te estás hablando con la Putricia, ¿verdad? No. ¿Cómo no? Ya sé todo. A ver, dame ese teléfono. Bueno. ¿Y no entiendes, pendeja? ¿Y no entiendes? Ahora te estás madrando. Te estoy hablando, Putricia. Eres tú, ¿verdad? Oye, contesta, enfréntame. Dylan. Contesta, mi imbécil. Ay, la nena ya no contesta. Bueno. Putricia, ¿estás ahí? Ah, bueno. No sé, ¿puedo hasta cuándo vas a dejar de molestar? Mauricio. Toma, termina tu llamada y ya termina con esa piel. ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Ya colgó el teléfono! ¿Vio el de Gunda? ¿Sí? ¿Quedamos que cuando escucharas el perro, era el niño? O cuando entrara el perrito, era decir, hijo, espérate tantito. Pues no quedamos que tiene nombre de perro el niño. ¿Y tú qué, qué, qué? ¿Qué estás hablando como perrita? Así no era, mamosa. Mauricio se quedó muda, tu vieja. Mauricio. No, pues yo creo que entonces al que se le cortó fue a Mauricio y no ella. Yo ya me perdí. A ver, Marcelita, vamos a marcarle, Mauricio. Yo ya no sé quién se le cortó, si fue a Patricia, si fue a Mauricio. La neta es que yo ya me perdí. Ahora creo que reemos el riesgo porque si se le cortó a Mauricio y no a Patricia, entonces creo que nos pudo haber escuchado. Espero que no. Bueno, mientras restablecemos, señores, voy a la pausa comercial. Nosotros regresamos. Bueno, regreso con el enfermero, con Mauricio. Mauricio, ¿cuántas veces te ha marcado tu vieja Patricia? ¿Cuántas veces? No, ni una. Chal, y ya terminaste tu relación. Oye, lo que sí llama la atención, Mauricio, yo no sé tú qué opines, pero tú escuchaste la conversación entre Viol de Gunda, en este caso Yarel y tu ex esposa y Patricia. Y Patricia así como que, ay, me llamaron y me ofendieron y así como así. Y tú escuchaste que se puso bien ruda la Patricia. Sí, sí, sí. O sea, ojo, y llevas tres días nada más para que veas qué alacrán te estás echando encima. O sea, que digamos así que tan linda, tan linda, no. Chale, yo no sé de qué tuburio la sacaste. Ya sabe, ya sabe, ya sabe. Ok, a ver, entonces, ¿cómo la manejamos? O la terminas, o le dices que Yareli ya te corrió. ¿Qué te gustaría decirle? Pues, las dos estarían bien. Bueno, primero vamos a decirle que me corrió, ¿no? ¿Por qué crees que haya llorado? No sé. No, yo creo que me gustaría más la segunda. Ahorita tú se supone que ya estás solo. Ajá. Y que, por cierto, ¿qué le pasó a tu teléfono? ¿Por qué se cortó? No sé, no sé ni idea, ¿eh? Porque de repente se escuchó el tub. Y yo pensé que había sido la llamada de Patricia. Espero que no haya escuchado. No sé. Espero que no, pero bueno. ¿Por qué no le dices, oye, ¿sabes qué? Este, pues mira, pues la verdad, pues mira, es que tengo problemas con Yareli, pero pues todavía no me separo. Como todos decimos, ¿no? Pues es que es por mi hijo, apenas es un cachorro. Lo estoy enseñando a que dé la patita todavía. No sé, tu hijo le empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, pues sí, mira, es que te conocí. Sí, pues me gustas mucho, pero pues yo creo que lo mejor es que hasta aquí la dejemos. No terminas, termina la relación justificando que se te cayó el cantón y que sigues con Yareli y con tu mascota, ¿ok? Y pues ya buscamos la forma para ir redondeando y decir cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Listo, marcamos en directo desde el Panda Goal Center. Muy buenas noches, las bromas están en tu radio. Buongiorno, amiguitos, somos Fernando de la Mora y yo recomiendo el gran programa de radio, Panda Show. Bromas. Excelente. Vas, échale papá. Sí, 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 sí. Ya está todo el escenario, ¿eh? Ya está todo en tus manos. Va. Bueno. ¿Qué pasó, Flaca? ¿Qué pasó? No, no sé, pues, 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 voy a escuchar cómo está la situación, pues. Pues necesitamos, así que, que ver qué onda, pues, así que se me cayó el cantón, ¿no? O sea, no se me cayó bien la jugada y nada. Entonces, pues, sí. Pues yo creo que está aquí, ¿no? Yo creo que ya, ¿para qué hacer más o no? O meterse en guión o meterse en guión, no sé. Digo, creo que, creo que puede ser lo mejor, ¿no? Sí, está bien. Vamos aquí y, este, y yo le digo, no, 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 este, siempre sentimientos y yo espero que después nos vamos a ver y que se fiquen. No, 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 no. No te preocupes. Ah, y pues, también quiere decirte otra cosa. No, no, no. Pues, pues, creo que nada más me da mucho coraje, porque creo que no tenía necesidad de escuchar todo eso. ¿Estás de acuerdo? Pues, es que la verdad, pues, si me gustas un buen. O gustas un buen. Yo no sabía. Y si yo supiera, y yo hubiera sabido que tú no hubieras dicho, entonces, sí, yo tenía esa consecuencia, o corría ese riesgo. Pero, no sabía. Creo que, para que una persona me hable así de esa manera, no, porque yo por eso hago las cosas bien. Casi no te escucho. Que yo por eso hago las cosas bien, y me lastima mucho que me haya hablado ella así de esa manera. Ajá. Sí, sí, sí. Porque creo que no tengo necesidad de que me ofendan de esa manera, así. No soy ese tipo de persona. Pues, es que, mira, si yo te había dicho que tú se andan mal para un rato, pues tú no vienes que digo, ¿estás de acuerdo? Pero, pues, ya, ya, ya fue. ¿Y qué hacemos, no? Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué pasa? ¿Te hablo? Sí, dime. Pues, es algo serio, ¿no? La verdad, pero... Pues, ¿cómo soy el pan de show? Porque esto es una broma, chaparra. No. No, no, no. No, no me dio tiempo de meter el... ¡Astó la máquina, macuarra! Oye, nada más dijo... Dijo... No, no, no. Y ahí se quedó. Oye, lo que más me llama la atención es que qué hija tan mosca muerta se tira al piso diciendo... ¡Ay, nunca me habían hablado de esta manera! Y esa mujer, las cosas que me dijo... Y las que ella dijo que... ¡Astó la máquina, macuarra! ¡Hijo! A ver, vamos a marcarle, vamos a marcarle, ojalá conteste, marquemos, marquemos, porque... No nos dio tiempo de entrar más. ¡Bromas! Publiqué, lo publiqué en el Facebook, obviamente la... Buzón de voz. La llamada se cobrará. ¿Qué publicaste en el Facebook, Mauricio? Ah, qué bueno, digo, ¿por qué no cómo le iba a pasar? La llamada se cobrará. Oye, ya apagó el teléfono, Patricia, Mauricio. No... No hay otra forma de comunicarse con ella, la mamá, la hermanita... Buzón de voz. La llamada se cobrará. La amiga, ¿es el único teléfono que tienes? A ver, permítame, tengo otro, pero no sé si... A ver, mientras vamos a insistirle, Marcelita, mientras Mauricio nos hace favor de darnos el otro número, porque creo que es bastante lento. ¿Ya no nos dejó? Aquí está ya. A ver, espérate. Atento. Me está llamando. Me está llamando, ojalá conteste. Creo que no va a contestar. Buzón de voz. Chanclas. Vamos a marcar el otro, pero por privado, no por el mismo. Para tratar de despistar al enemigo y... Tengamos de menos una posibilidad de que ella conteste. Son muy brava. ¡Oh, Dios! No, ya no meten los mensajes. Mándale un mensajito, contéstame. No. A ver si... A ver si te lo responde. Ahí está marcando. Ahí está sonando. Contesta, Patricia. No. Ninguna de los dos dientes. No. ¿Ni el mensaje te lo responde? No. Nada. No, o sea, no le llegaron. Los mensajes. Ah, ya, 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 ya entró. ¡Patí! Hola, Patí. Ah, no. No. El primero que les di. El primero que les di. Pero vamos a que ver de línea, ¿no, Marcelita? Si está llame, llame. Este no nos contesta por el mismo. Pues vamos a marcarle por otro. A ver si de pura casualidad. ¡Oh, Dios! ¡Qué mustia la neta, Patricia! Y quiero hablar con ella precisamente por esto. A sus 28 años. Ella no es casada, ¿verdad? Ah, ya fue casada. ¿Tiene hijos o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Minta! Busón de voz. No, ya no. Mira, el segundo definitivamente entra busón, luego, luego. Y lo que es el otro ya no lo contesta, Mauricio. El mensaje no te lo contestó, ¿no? No está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. ¿Lo tiene como visto o tampoco? ¿Nónde? No, no, ni visto lo tiene. Ni visto. Número que usted marcó, está ocupado. ¿Qué dijiste? Aquí yo le estoy marcando, pero... O sea, sí, siempre la llamada, pero no contesta. Ah, le estás marcando por el otro número, por el que te marcó. Sí, escuché el que está llame y llame. Pero no. El chiste es que no contesta, pues imagínate. Está siendo berrín. Porque, pobrecita, porque supuestamente Yareli le dijo cosas tremendas. Ella tan linda y tan tierna, nunca le habían hablado de esa manera. Che, mustia está. Está cañona, ¿eh? Pues no. Pues si no, Mauricio, me voy a ir con otra llamadita y voy a regresar más tarde contigo mientras a ver si puedes hablar con ella, escribirle y ver qué situación... O sea, no, no, no soy muy dado a platicar de... Ok, entonces, ella nunca la has llevado a tu casa... Digo, porque se llevan una semana, no conoce a tus papás, no sabe dónde vives... No, nada. Híjole, ¿sabes qué se me antoja? Que le llame la Yareli, güey, la esposa. O sea, como la relación es tan joven y es tan fresca una semana, pues tú sigues casado, güey. O sea, tú vives con la esposa y con el hijo, o sea, prácticamente le estás mintiendo, paja. Sí, sí, sí. A ver, márquenle a Violdegundo a ver si... a ver si está, por favor. Bueno, ya viste cómo así platicando podemos ir armando la situación. Claro. Entonces la conoces a través de una amiga en una reunión. ¿Y cuántas veces han salido? Pues muy poquitos. La verdad es que digo que tenemos muy poco de andar, entonces sabemos muy, muy, muy poquito. ¿Me permites un momento, por favor? ¿Cómo no? Con todo gusto. Aquí está tu baboso, cuando quieras. Podemos parar la transmisión. No, es que este cuate me... El policía me decía algo, pero... Andy, dile, dile que no esté fregando, que estás hablando con el panda y que estás haciendo una broma. Ya, te va a dejarse el culo. ¿Y a ver cómo están las policías, no? A ver, vamos a saludar a Violdegunda, si está por ahí. ¡Violdegunda, buena noche! ¡Buena noche, panda! ¿Cómo está buena noche, lo que pasa es que aquello, el tamalito y todo, y acá te he pedido, y qué depende, y qué es lo que, como servidor público. ¡Ay, no entiendo, cabrita! ¿Vos no estoy diciendo nada? Ay, bueno, por si entonces habla bien, porque no te entiendas. Violdegunda, vamos, no te agarro ahorita ocupada y en medio todo tranquilo. ¡Ah, póname el problema! Nomás no le doy de cenar a los chamacos, pero no pasa nada. No te preocupes, ya te va a llegar tu cheque, no sé cuándo, pero te va a llegar, ¿ok? ¡Ah, bueno, está bien! Ya, pues, hágale, espandano, se los demás, chupuste, correo en el otro. ¡Pues, pa' qué, pues, pa' qué, pues, pa' qué, que traguen aire! ¡Ah, sí, ya hacemos esto conmigo! ¡Que traguen aire! ¡Pues, sí, pues, sí! ¡Pues, trágalo, lo hemos demostrado! A ver, Violdegunda, se trata de lo siguiente, tú te vas a llamar a partir de este momento, Yareli. Ok. Tienes un hijo, como lo tienes, pero este va a ser más grandecito. ¿Qué edad tiene Dylan, tu mascotita? ¡Joder, no! ¡Tres años! ¡Tres años! No, pues, más o menos ahí te vas, ya tienes experiencia, Violdegunda. ¡Tres años! Ok, Mauricio es enfermero. Patricia es la novia y apenas llevan una semana. No, unos días. No, ni una semana, uno día. Bueno, tú dijiste que una semana, güey. Menos, ni una semana. Ah, bueno, perdóname, o sea, entonces dime cuántos, güey, dos días, tres días. Es lo de menos, pero bien poquito, ¿ok? Ajá. Entonces tú te acabas de enterar, tú vives bajo el mismo techo. Él ya está separado, supuestamente, desde hace un año. O él te va a decir, no, 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 apenas llevo diez meses. Lleva separado más o menos un año. Este, vive solo, o quién sabe cuán bien viva, pero sí sigue viendo ahí a su mascotita. Sí, 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 sí lo sigue viendo. Ok, pero resulta que tú eres la mujer. ¿En dónde se supuestamente vives, Mauricio, con Yareli? ¿En dónde? ¿Dónde podría ser? No sé, pues más o menos, digo. Pues en eso, en los reyes, en los reyes. En los reyes, en los reyes, la paz, te acabas de enterar, entonces tú quieres poner las cosas en su lugar, eres la señora, ella es una atrevida, y no vas a permitir que destruya la familia, bla, bla, bla. Ya lo demás lo vamos armando, ¿ok? Dame el teléfono, por favor, de Patricia, este, mi querido amigo, ¿cuál es el teléfono? El número telefónico, 525-726-325-Panda, envíanos un tuit, arroba quiero una broma, también un WhatsApp, al 55-767-2632, 55-760-Panda también, correo electrónico, a quiero una broma, arroba yahoo.com. Si de repente dices panda, dices los números muy rápido, muy sencillo, ingresa al pandasambrano.com, ahí está toda la información oficial del panda show, el pandasambrano.com, muy sencillito, ahí lo encuentras en línea, y ahí está toda la información. Vamos a marcar, ¿lista, Viol de Gunda, alguna pregunta que tenga referente a esta bromita? No, pandita, creo que no. No, ninguna. Creo que no, pandita. Bueno, pues marcamos, vamos a ver cómo reacciona, señores, ella se llama Patricia, marcamos en directo desde el Pandacool Center, las bromas están aquí. ¿Qué tal? Les saluda a su amigo Beto Zapata, Cordero, y voz de pesado para mandar un saludo a toda la raza del panda show. Bromas. ¡Ay, güey! Listo, acción. Vámonos. Eres una mujer más o menos de 30, eh, 26, 27. Tu hijo tiene tres años. Sí. Bueno, bueno, Patricia. Sí. Buenas noches, Patricia, mira, este, perdón que te molesten, eh, me gustaría que me regalaras unos minutos para platicar, eh, soy Yareli, creo que tenemos algo que platicar. ¿Quién? Tenemos un Yareli, soy la esposa de Mauricio. ¿Te suena el nombre de Mauricio? Sí. Soy la mamá de Dila, el hijo de Mauricio. Mira, nena, quiero que pongamos las cosas en su lugar y que pongamos las cosas claras desde el inicio, ¿sí? Claro. Tengo entendido, o no sé, sé que andas con Mauricio, ¿es correcto? Sí, correcto. Y tú sabes que yo soy su esposa, que yo soy la mujer, la mamá de su hijo. Mira, permíteme, una. A ver. Yo no soy soltera. Y a mí, ¿qué me importa? Con quien yo quiera. Pero dale casualidad que Mauricio no es soltero, Mauricio está casado y tiene una familia. Yo no lo sabía, me vengo enterando. A ver, bájale, pendeja. Bájale tú, pendeja. Mi amor, por algo te dañan, mamita, vale, bye. Mi vida, fíjate que no hay soltero. Hola, ¿qué tal? Bien, 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 aquí. Hola, Mau, ¿de dónde nos hablas? Acá de la famosa ciudad de Mesa. ¿Y no eres como el baboso de Héctor, servidor público? Que quieras hacer bromas y después, miedo a la esposa, miedo a la hermana, miedo al papá, oye. Es como, eso no es negocio, Mauricio. ¿Tú a qué te dedicas, Mauricio? Yo soy el enfermero. Ah, mira, buena onda, ¿y desde hace cuánto tiempo? Pues ya, desde hace un ratito, ya se comió. Oye, dime una cosa. Dime. Como enfermero, ¿cuántas nachas has tocado? Si yo te dijera. Digo, compadre, porque obviamente pones inyecciones, ¿no? Claro. ¿Y cómo cuántas, cómo, cómo cuántas estás picoteado? Escúchala, pues un buen, ¿eh? Sí. ¿En serio cómo cuántas? ¿No llevas la cuenta? No, pues no. No, 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 no llevo la cuenta de, de todas las nachas picoteadas, pero así ya muero. Oye, ¿y cuáles han sido las nachas más ridículas que has tenido que picotear? ¿Qué es eso que digas? No, ¿qué dices? No manches, están de lástima, güey. No sé, pues vayas, ¿eh? Sí, ¿qué dices? Sí. Híjole. No, qué peludas, feas. No, horribles, o sea, sí, todos los tribunales, así. ¿En serio? Guau. Sí. ¿Y las nachas más bonitas que dijeras? Puta madre. No, puta. No, esas son. Ustedes así se hacen como que más, más contaditas, como que más. Más contaditas, o sea, ¿hay nachas más feas que bonitas? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. Pues quién sabe, es de ser también de un hospital público. Mauricio, platícame tu broma, papá. Mira, la situación está aquí. Sí. Es para mi novia. Es para mi novia. Yo creo que con esta broma me va a dejar, pero estoy tentado a hacerla en el número disparado. Ajá. Es un poquito celosa. Es muy, muy celosa. Muy. Muy. Es celosa. Ayer, ayer me fui con, 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 con unos primos a, y unos amigos a, este, a una, como feria, o, es una fiesta de pueblo de ahí Zapalapa, de Santiago. Entonces, este, pues se enojó, se puso así algo, histérica, porque, y fue algo así como para, 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 pues, para lo de la broma, ¿no? Algo, algo, tenía que ver. Oye, pero imagínate, apenas son novios, ¿y cómo se pone? Sí, ¿tú crees? ¿Cómo se llama ella? Vamos empezando, vamos empezando. ¿Cómo se llama ella? Patricia. Patricia, ok. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevas con Patricia? Escúchala, pues, pues bien poquito, carnal. ¿Cuánto? Una semana. No, pues bien poquito. Oye, pero ¿a poco de la semana ya sacó el cubri y anda así de celosa? Sí. Úchale. Bueno, entonces la primera es una llamadita de número disparado, y la segunda, ¿cuál sería? Pues, no sé, este, ¿qué te parece? De que, no es que las redes sociales a veces son muy, muy buenas, haciendo y deshaciendo relaciones. Entonces, que le marques tú o alguna de la gente con la que trabajas, diciéndole o reclamándole que, pues, sí, yo soy tu novio o tu novia, cualquier cosa. O sea, no tengo ningún inconveniente que sea hombre o sea mujer. Como cuál te gusta más. ¿Y por qué hombre? Sí, pero porque, pues, ves que hace rato hiciste la, la, este, la broma de, de, del gay. Pues, pues, también como que se me prendió el foco. ¿Y si te antojó? ¿Te gustó así? ¿Quieres que se reamiró? Ok, ok, a ver. A ver, vamos, te voy a ir haciendo preguntitas para ir viendo por dónde nos podemos ir. Este, Mauricio, ¿qué edad tienes? Veinticinco años. ¿Y ella es una mujer de? De veintiocho años. Veintiocho, o sea, es más grandecita. ¿Tú has sido casado? ¿Tienes hijos? Sí. Ok, ¿y ella sabe que has sido casado? Sí, de hecho, hace rato yo le dije que iba a ir a ver a mi hijo, cosa que, pues, no es cierto. Ajá. Ajá, entonces, este, pues, puede por ahí estar. ¿Hace cuánto tiempo, hace cuánto tiempo te separaste? Ah, sí, hace como un año más o menos. Un año, pero ya no le consta, no conoce a tu esposa. No. Ok, ¿cómo se llama la mamá de tu hijo? Yareli. Yareli. Ok, ¿y tu hijo? Dilan. Dilan. Chale, mira, tiene nombre de perristo. ¿Qué bachos? ¿Cómo hace pipí sentado o levanta la patita? Qué bachos, no es triste. Dilan, dilan. Cámara, güey. Oye, ¿y cuando ves a tu hijo te mueven la colita? Es que les ponen cada nombre tan ridículo. Ok, ¿tú qué le has platicado a Patricia de Yareli de tu relación? No, no, no platicamos mucho, o sea, no, realmente no. Ok. ¿Dónde se conocen? ¿Cómo es? Ah, yo la conocí por medio de una amiga. Ok. La conocí por mucho tiempo. A ver, a ver, súbele a tu vidrio porque ahí se escuchó el carrito. La moto. ¿Andas de servicio ahorita? ¿Andas en ambulancia? No, no, no. No es para mi casa, en mi carro. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo la conocí por parte de una amiga, por parte de la escuela, y pues nos vimos y así nos conocimos y ya después nos hicimos movimientos. A ver, a ver, háblale fuerte, no empiezas así. No, ya no. No te entiendo nada. Nos conocimos, fuimos a un antro ese día, y pues nos conocimos, velamos, y ya después, con el tiempo, pues nos fuimos hablando, practicando, y nos hicimos, ¿no? O sea, no platicamos. Mauricio, creo que tu relación no va a durar más de tres días. A ver, vamos, vamos a marcarla antes de que se fríe, y antes de que le marque él, a ver. Me está marcando, me está marcando, me está marcando, me está marcando. A ver, ¿puedes juntar llamada? ¿Eh? ¿Puedes juntar llamada? No, no, no puedo con ese teléfono. Me lleva, se nota que ser enfermero del Estado de México. A ver, aprende, aprende como el otro, tres hijos, y tiene auto propio, güey. La única diferencia es que le tiene... Me está marcando, me está marcando, me está marcando. No, no le contestes, no le contestes, no le contestes. Dices que no puedes hacer llamada E3. De acuerdo, escuché bien. Ok. Vamos a marcarle, Marcelita, vamos a hacer. Piúl de Gunda, vamos a intentar el segundo round. A ver, a ver, a mí no me cueles. Yo ya sé dónde estás, voy a ir y te voy a desgreñar. Yo te hablé muy bien, pero te voy a enseñar quién es la señora. Ya vamos a meterle tercera, no segunda, tercera. ¡Acción! Ok. ¿Qué pasó? A ver, imbécila, a mí no me vas a estar colgando. Yo soy la señora, la esposa de Mauricio Pendeja, ¿eh? ¿A ti qué le vas bajando? Le vas bajando, ¿eh? Ay, por favor. ¿Y tú quién eres? Le haces honor a tu nombre, pinche puticia, ¿eh? Estás metiendo con nombres casados, ¿eh? No, ya no sabía. Ya hablé en buenos términos. Quise platicar como la dama que soy. Y empezaste a sacar las uñas, gatita. Empezaste a sacar las uñas. Por favor. Por favor, no. Tú, por favor, imbécil. Yo creo que como la señora quiere, no deberías hablar de esa manera. Ay, bueno, pero es que me estoy rebajando con la basura como tú, ¿eh? Ay, sí, tu marido le... Ahora que te escucho, me dan la razón de que eres una zorra, ¿eh? Eres una vil zorra. Sí, mucho. Sí, pinche puta de insaciable vagina. Ajá. Eso es lo que eres. ¿Tú crees que Mauricio te va a tomar en cuenta? Por favor, yo soy la mujer. No me interesa. Soy la mamá de tu hijo. Por favor, ¿sí? Mejor sí, nena, ponte a hacer otra cosa más productiva. Lástima, lástima, lástima. ¿Y tú qué me das a mí? ¿Que estás destruyendo un hogar? ¿O qué? Ay, par de gatas peleándose por un enfermero. Ay, no manches, Mauricio. Ser llamada de tres es lo de hoy. Ya cualquier aparatito inteligente puede hacer llamada de tres. Al otro. Ok, ¿puedes ponerle speaker, altavoz? Sí, espera, espera. Ok, va, va, va. Espera, espera, espera. Lo aceptas, ¿eh? Sí. Dile, tenemos que hablar. O sea, sí es mi esposa, pero mira. Para oír la conversación. Acerca, acerca. Acerca, acerca. No te escucho. Me acaban de hablar con el teléfono. ¿Perdón? ¿No me escuchas? No, casi no te escucho. A ver, otra vez. Que alguien te acaba de hablar con teléfono. ¿Y luego? Ya di la otra, ¿no? Es que es la mamá de tu madre. ¿Qué? Te digo de vulgaridades. Wow. Hoy sí, como la fina, ¿eh? Los... Mucho. Dile, se me va a acabar la pila. Te marco de otro teléfono. Oye, oye, este, che. A ver. Flaca, flaca, se va a acabar la pila. Te marco del otro teléfono, ¿va? Del Rules, o de quien sea. ¿Va? Del Rules, del Pedro, del Juaco, de quien sea. Órale, pues. ¿Qué? ¿Está ahí o qué? ¿Ya se quedó muda? Listo, ya. Oye, ¿cómo ves a la fina quejándose de que le acaban de decir? ¿Quién empezó a ser cínica? Ella está riéndose. Creo que está llorando. Ok, voy a marcar de otra línea. Mauricio, tú también tienes que ser un poquito cínico. Ok. Mira, mira, es que mira, le dices, mira, ¿sabes qué? Es que ya la escuchaste, o sea, es que sí sigo viviendo con ella. Yo te había dicho que no, pero es que no sé cómo te... No, 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 sí, 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 yo le he dicho que estábamos, cuando estábamos platicando, hace unos días, tuvimos un café, y me dijo que si yo era casado, y le dije, pues no. Y empezaron a cotorrear, entonces me dice, me dice, no, pero ya te vas para tu casa y te vas con ella, ¿no? O sea, como jugando, me lo dijo. Entonces, tienes que admitir todo, recuerda que esto es una broma, ¿ok? Y qué te parece, tenemos varios puntos por dónde irnos. Uno es decirle, pues sí, pues yo creo que es mejor que ya no nos veamos. O para dónde te gustaría irte con esta bromita. Mira, ayer, tuvimos la bronquilla, entonces, pues me está, ¿cómo se llama? Pues me cortó y así, ¿no? Porque pues estaba enojado y todo eso. Y pues yo le dije, no, pues sabes qué, mira, pues vamos a hacer algo así, ¿cómo se va a hacer algo así? Las cosas no serán así, de estar enojando y de que hagas derrinche y te enojes y ya, ¿qué pasa si estás? Entonces, pues no sé, de ahí deciden, ¿no? Pues si quieres adelante, si no quieres, pues no. O sea, es cuestión tuya. Yo te dije jugando, yo no te lo dije jugando, pero tú lo vas a hacer. Ok, pero deja un poquito los tartamudos, si no nos vamos a llevar media hora. Mira, Mauricio, checa lo que vamos a hacer. ¿Ella sabe dónde estás ahorita o no? No. Bueno, mira, tú vas a aventarte tu conversación como tú quieras. ¿En el hospital? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y con la amiga? Con la amiga. ¿Por qué no vas a atender al niño mejor? Ahí te voy. ¿Por qué estás nervioso? A ver, ven. No, 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 no. A ver, mi amor, ven. Te conozco, Mauricio. ¿Con quién hablas? Con la amiga, te dije. ¿Amiga? Ya, Mauricio, te estoy hablando bien. ¿En serio? ¿En serio? Ahí te voy. Con la amiga. Tranquila. Estás hablando con la Putricia, ¿verdad? No. ¿Cómo no? Ya sé todo. A ver, dame ese teléfono. Bueno. ¿Y no entiendes, pendeja? ¿Y no entiendes? Ahora te estás madrando. Te estoy hablando, Putricia. Eres tú, ¿verdad? Oye, contesta, enfréntame. Dylan. Contesta, mi imbécil. Ay, la nena ya no contesta. Bueno. ¿Putricia, estás ahí? Ah, bueno. No sé, pues, ¿hasta cuándo vas a dejar de molestar? Mauricio, toma, termina tu llamada y ya termina con esa pieza. ¿Eh? ¿Qué dices? Ah, ya colgó el teléfono. ¿Vio el de Gunda? Sí. ¿Quedamos que cuando escucharas el perro era el niño? O cuando entró el perrito era decir, hijo, espérate tantito. Pues no quedamos que tiene nombre de perro el niño. ¿Y tú qué, qué, qué? ¿Qué estás hablando como perrita? No. Así lo era, vamos a chico. Mauricio se quedó muda, tu vieja. Mauricio. No, pues yo creo que entonces al que se le cortó fue a Mauricio y no ella. Yo ya me perdí. A ver, Marcelita, vamos a marcarle a Mauricio. Yo ya no sé quién se le cortó. Si fue a Patricia, si fue a Mauricio. La neta es que yo ya me perdí. Ahora, ¿qué creemos el riesgo? Porque si se le cortó a Mauricio y no a Patricia, entonces creo que nos pudo haber escuchado. Espero que no. Bueno, mientras restablecemos, señores, voy a la pausa comercial. Nosotros regresamos. Bueno, regreso con el enfermero, con Mauricio. Mauricio, ¿cuántas veces te ha marcado tu vieja Patricia? ¿Cuántas veces? No, ni una. Chali, ya terminaste tu regreso. Oye, lo que sí llama la atención, Mauricio, yo no sé tú qué opines. Pero tú escuchaste la conversación entre Viordegunde, en este caso Yareli, tu exesposa y Patricia. Y Patricia así como que, ay, me llamaron y me ofendieron y así como así. Y tú escuchaste que se puso bien ruda la Patricia. O sea, ojo, llevas tres días nada más para que veas qué alacrán te estás echando encima. O sea, que digamos así que tan linda, tan linda. Yareli, yo no sé de qué tuburio la sacaste. Ok, a ver, entonces, ¿cómo la manejamos? O la terminas o le dices que Yareli ya te corrió. ¿Qué te gustaría decirle? Pues las dos estarían bien. Bueno, primero vamos a decirle que me corrió, ¿no? ¿Por qué crees que haya llorado? No sé. No, yo creo que me gustaría más la segunda. Ahorita tú se supone que ya estás solo. Ajá. Y que, por cierto, ¿qué le pasó a tu teléfono? ¿Por qué se cortó? No sé, no sé ni idea, ¿eh? Porque de repente se escuchó el tub. Y yo pensé que había sido la llamada de Patricia. Espero que no haya escuchado. No sé. Espero que no, pero bueno. ¿Por qué no le dices, oye, sabes qué, este, pues mira, pues la verdad, pues mira, es que tengo problemas con Yareli, pero pues todavía no me separo. Como todos decimos, ¿no? Pues es que es por mi hijo, apenas es un cachorro. Lo estoy enseñando a que dé la patita todavía. No sé, tu hijo le empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, pues sí, mira, es que te conocí, pues me gustas mucho, pero pues yo creo que lo mejor es que hasta aquí la dejemos. La terminas, termina la relación justificando que se te cayó el cantón y que sigues con Yareli y con tu mascota, ¿ok? Y pues ya buscamos la forma para ir redondeando y decir cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Listo, marcamos en directo desde el Panda Goal Center. Muy buenas noches, las bromas están en tu radio. Buongiorno, amiguitos, somos Fernando de la Mora y ahorita mando el gran programa de radio Panda Show. ¡Broma! ¡Excelente! Vas, échale, papá. Sí, 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 sí. Ya está todo el escenario, ¿eh? Ya está todo en tus manos. Va. Bueno. ¿Qué pasó, Flaca? No pasó. Bueno, pues, 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 necesitamos, así que, que ver qué onda, pues, así que se me cayó el cantón, ¿no? O sea, no salió bien la jugada y nada. Entonces, pues, sí. Yo creo que, pues, yo creo que está aquí, ¿no? Yo creo que ya, para qué hacer más, o, o, o meterse en Dios, o meterse en Dios, no sé. Digo, digo, creo que, creo que puede ser lo mejor, ¿no? Sí, está bien. Estamos aquí y, este, y yo, digo, no, no, este. De repente va a llegar tu esposa, Yareli, y va a decir, Yareli, ya hablé con Patricia, esa mujer, esa mujer tan corriente y pelada es con la que anda. Y tú le vas a decir, no, 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 mi amor, le vas a decir, mi amor, le vas a hablar con respeto. No, mi amor, no, 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 ella, es que, como te dije, yo creo que te estás confundiendo, ella trabaja de intendencia en el hospital. Rebájala, rebájala, ella trabaja de intendencia y la que lava los baños. A ver, quiero hablar con ella. Vamos a darle otra vez el paso a Violdegunda para que entre ya como una señora cerciorando que realmente está contigo y así cerramos la broma, ¿ok? ¿De acuerdo? No te me vayas a zambranar, paparrín. Sale, Marcelita, márcale de otro número y que sea visible. Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal? Soy Angelica María. Y a todos los amigos preciosos del Panda Show, un besote y un abrazote y todo, mi amor. Bromas. ¿Qué edad tiene Eddie? ¿Qué? ¿Qué edad tiene, este, Vila? Tres años. Y de repente también vamos a hacer como que está tu hijo. Hijo de la. Levantándola. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa por acá? ¿Es eso que te digo? ¿Cómo que tiene? Es que ya te entendí porque tengo que meter el teléfono y ya está fallando. A ver, ¿ya me escuchas bien? No, o sea, yo sí te entiendo bien. Ese teléfono se te escucha mejor. Pero a ver, dime, ¿qué pasó? Bueno. Pues me entró una llamada, pero ¿ves que este número lo acabo de cambiar que hace tres días? Ajá. ¿Entendés, me habló? Es que no recuerdo su nombre, Yareli, Yareli, o Yareli, o Yareli, o algo así. Ajá. Que era la mamá de tu bebé, de Dylan, me dijo. Ajá. Que, este, me dijo, oye, ¿tú sabes que a Mauricio sí te suena? Le digo, sí. Dice, es tu novio, me imagino. Le dije, sí, ¿por qué? Dice, pues déjame, te digo, que yo soy su esposa. Soy la mamá de su hijo y soy la señora de la casa. Y le digo, ajá. Dice, ¿me estás quedando el avión, pendeja? Le dije, no lo hago, pero no tengo por qué escuchar, te debo arreglar tus problemas con él. Pero yo soy su altera y creo que soy libre de andar con quien yo quiera. Y sí, dije, no, no estoy de puta con mi esposo, pinche perra, pinche vagina no sé qué. Y me dijo muchas gracias. Ajá. Y le colgué. ¿Y luego? Me volvió a marcar. Y me dijo, mira, hija de tú, ¿quién sabe qué? A mí no me cuelgas las llamadas porque aquí la puta eres tú y aquí la segunda eres tú y aquí yo. Le dije, mira, nena, no tengo por qué escucharte, neta. ¿Cómo? O sea, no tengo ninguna necesidad, te juro que no tengo necesidad de escucharte. Ahora te estoy diciendo, es que yo te estoy hablando bien. O sea, te estoy diciendo, ¿cómo le dije? O sea, te estoy diciendo que no tengo por qué escucharte. O sea, yo soy una, soy soltera, dos. Yo no sabía, neta, que no sabía. O sea, yo no sabía que era casado. Dice, pues, es que ahora ya lo sabes, ahora ya van a cambiar las cosas. ¿Estás de acuerdo? Pues, sí, pero a mí me escuchas, pendeja, que quién sabe qué, que quién sabe. Pues, se puso todo a grave. Sí, pero bien feo. Yo lo sabía, no sabía, me da pena, porque ¿cómo puede estar peleando con un hombre que te engaña? Si ya te diste cuenta que te engaña, que anda con alguien más, ¿cómo te puedes estar rebajando a él? Pero, pues, disculpa, a mí me das lástima. Y le colga. Ok. Y le voy a marcar. Ajá. Pero fueron unas groserías terribles, Mauri. Fueron terribles. Pues, ajá. Pues, mira, pues, ahí. Yo creo que ni yo enojada las digo. ¿Ves? Mira, este, yo tengo que decir esto y creo que no va a ser muy inmigrante. ¿De dónde sacó tu número? No lo sé. No sé de dónde lo sacó. No tenía idea, a lo mejor. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, estoy escuchando. ¿Me escuchaste? ¿Sí? No, no te escuché nada. Este. Pero a lo mejor lo agarró de mí. No lo sé. No lo sé. Pero, pues, sí. A nombre de puta tienes que no sé qué. ¿Te dijo eso? Sí, no, me dijo muchas cosas horribles. No paró, no paró, le colgué. O sea, yo mejor le colgué. Es lo que te decía. A ver, déjame hablar y decirte, ¿no? Pues, sí, yo me quedo casado y yo con él. ¿Sabes? Pues, yo me quedo casado y yo con ella y, pues. Luego, yo, me recuerdo la vez que estaba tú picando en la cafetería y te lo dije y tú me tomaste a juego. Pues, no, no era juego. No era juego. No sé cómo. A lo mejor en la noche agarró mi teléfono y te marco. No, no saco. Yo creo. Este. Pero es esta la situación. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Pero, pues. Pero, pues, ya no sé. Pero, pues, ya no sé qué. Tú. Tú decides, ¿no? Mauricio, ¿le trajiste la comida al niño? ¿Le trajiste la comida a tu hijo? No te escuché. ¿Qué? ¿Le trajiste la comida a tu hijo, Mauricio? Ella está en el carro. Ah, pues, pásenme. ¿Con quién hablas? Eh, con una amiga. ¿Una amiga?